Voy a saludarlo a Eduardo Aguirre, que es el hombre de la tecnología. ¿Cómo está, Lagui? Muy bien, ¿cómo estás? Acá esperando los tragos en la barra. Sí, ahí está. Está linda, ¿eh? Nos faltan los tragos nomás, sí. Sí. Y la música, pum, pum. Un aperitivo con jugo de naranja. Sí, vamos a subir un poco. ¿Cómo está? Bien, ¿y vos? Muy bien. Lagui, les traje una novedad que tiene que ver con el sistema de envío de mails más utilizado en la Argentina, que tiene que ver con Gmail. Sí. Que habremos hablado más de una vez de los mensajes que se autodestruyen una vez que los has enviado. Sí. Bueno, Gmail ha sumado esta característica y es muy interesante. Son mails que vos podés enviar con, de alguna manera, a ver, algún material confidencial. Claro. Algo que no querés que quede grabado en ninguna computadora ni celular. Está bueno. Bueno, tenés la posibilidad ahora de mandarlo con este formato, ¿sí? Con esta nueva función que te permite darle el tiempo de caducidad. Es como el de James Bond, ¿te acordás de eso que se autodestruirá? No, de misión imposible. Misión imposible, claro. Mira, acá yo tengo un mail listo que me preparé para la ocasión. Si vamos a los tres puntitos de arriba, vas a ver que dice modo confidencial. Y en modo confidencial tenemos un menú acá que nos dice caduquen un día, una semana, un mes, tres meses o cinco años. Mira vos. ¿Sí? Yo le voy a poner un día. Un día. Y luego tenemos requerir contraseña. Tenemos la opción de que el destinatario tenga que pedir una contraseña para abrirlo o no. Para abrirlo. En este caso le vamos a poner que sí. Y entonces la contraseña va a ser enviada por SMS. ¿Sí? O sea, por mensaje de texto. Por mensaje de texto. Ahora, cuando yo lo envío, me va a pedir agregar la información que falta y que es el número de teléfono. ¿Sí? Entonces yo envío el mail. Ahí ya lo envié. Sí. Y ahora vamos a mostrar qué pasa con el destinatario. El destinatario lo tengo en el otro celular que tengo aquí arriba. Ah, pero vos tenés dos teléfonos. Y para poder hacer estas cosas en falta dos teléfonos. Entonces vamos a abrir el destinatario, el sistema de mail del destinatario, que esperemos que le llegue pronto, porque si no estamos en problemas. ¿Y qué va a pasar? Este destinatario, al querer abrir este mail, va a necesitar... Ahí acaba de llegar. Ahí llegó. El mail. ¿Sí? ¿Y le va a pedir una contraseña? Le va a pedir. No le muestra el contenido del mail. ¿Sí? Sí. Le muestra solamente el asunto, que era asunto confidencial. Y para ver el correo, voy a tener que entrar a esta opción. Me lo va a abrir y me va a decir enviar contraseña. Claro. Sí, entonces voy a tener que presionar ahí y me va a enviar, como estaba puesto, la opción de que a ese número le llegara el destinatario, la contraseña por SMS. Le va a llegar un mensaje de texto con la contraseña, que ahí me acaba de llegar, que es 625036. ¿Lo pones ahí? Sí. Y recién ahí nos va a mostrar el contenido del mail. ¡Uy! Está muy bueno. Entonces, y ahí ya se muestra efectivamente el contenido del mail. Además, tiene la característica de que no podés reenviar ese mail. Claro, eso ya está. Ni podés copiar y pegar el contenido. Queda totalmente bloqueado. Ni siquiera... Si no lo podés enviar a otra persona. No lo podés reenviar a otra persona. No podés copiar el contenido del mail. Está bueno. ¿Sí? Ni pegar, ¿no? Y queda totalmente bloqueado ese contenido para que no lo puedas replicar. Y se autodestruye en un día. ¿O le pusiste un día? Y acá yo le puse un día, así que mañana a esta hora desaparece ese mail. Como te digo, una función que está sumamente interesante. También está en la versión de escritorio. O sea, si usás Gmail en el escritorio, en la computadora, si tenés la nueva versión de Gmail, que simplemente activas la nueva versión y vas a ver un candadito abajo a la derecha del mail nuevo. Sí. Bueno, exactamente las mismas opciones. Tenés en la computadora. Me parece una opción sumamente interesante porque, como te digo, hay veces que usamos, por ejemplo, los datos de nuestra cuenta bancaria por mail. Claro. Y, bueno, queremos que la use la persona, por algún motivo, pero no queremos que, llegado el caso de que esa computadora caiga en manos de otra persona, o ese celular, quede ahí almacenado ese mail. Así que me parece una opción muy interesante que sea habilitado, teniendo en cuenta que todos los teléfonos que tienen Android, por ejemplo, en la Argentina, tienen una cuenta de Gmail. Por lo cual es, sin duda, el sistema de mail más utilizado de la Argentina. Está muy bueno. Así que, modo confidencial. No se puede copiar de ningún lado. No se puede copiar. Vos le pones el tiempo de caducidad, que te parece el más óptimo para este caso. Y, como te digo, podés sumarle una contraseña o no. Acá los hackers que están acá arriba dicen, ¿y si le hago una captura de pantalla? Bueno, eso sí se puede. Eso sí porque eso funciona con el hardware del equipo. O sea, no depende una captura de pantalla, pero de todas maneras vas a tener una foto del mail. No vas a tener el texto para poder luego procesarlo. Si no, tenés una foto de lo que te han enviado, ¿sí? Claro. Y en ese caso, sí. Pero está muy bueno porque se destruye. A ver, si me decís, ¿le puedo sacar una foto a la pantalla de la computadora? Y sí, obviamente que podés hacerlo. Siempre que tengas la intención maliciosa de hacer esto. Pero eso te va achicando el margen de error. Totalmente. Te achica sensiblemente el margen de que haya material dando vueltas de que no querés que esté presente fuera del alcance de tus manos. Pero hay gente que va a cambiar ahora la mensajería de texto por esto, por mail. Me parece que para determinados mails es muy interesante. Sí, sí, sí. Cosas de negocios me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. Cosas bancarias. Y de intimidades también. También, sí. Qué sé yo. Bueno, están inventando cosas para que... Muy bien, bien. Totalmente para... Son cosas muy positivas, lagarto. Sí. Son muy positivas. Claro. Sí, no me cabe duda que sí, vaquita. Es para tenerlo muy en cuenta, como te digo. Negocios, intimidades. Sí, sí. La confidencialidad. Cosas que querés contar y que, bueno. Sí, privacidad. Exactamente. La privacidad. La privacidad. Sueños. Gracias, Eduardo. Que estén muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, hay que aprender.